¿Cuál es la comida favorita de los periquitos? Sin duda, la comida favorita de los periquitos son las semillas. Por esto su dieta es rica en semillas. El panizo, el mijo y el alpiste son las semillas que siempre debe estar presente en su dieta. Esto debido a que los periquitos aman las semillas por su sabor y porque los llenan de nutrientes esenciales. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal si te encantan las aves y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Adicionalmente podemos ir probando qué frutas son sus favoritas. Por lo general, la banana les gusta mucho. Se le puede añadir a la dieta también la manzana y las uvas. Y en cuanto a vegetales, podemos decir que el brócoli y la espinaca son sus favoritos y siempre deben estar en su dieta. Es recomendable que cuando le pongas las frutas, o mejor dicho, todos los alimentos, no se los coloques en el mismo sitio, de manera que puedan volar un poco y así hacen un poco de ejercicio. Como ya hemos dicho, no solamente comen alpiste los periquitos, también se inclinan por las semillas de avena y las espigas de mijo. Este cereal también es muy rico para ellos. Solo tienes que fijarlas en la jaula para que se les haga más fácil de consumir. Y también para poder simular que está en un ambiente natural y de esta manera pueden hacer ejercicios. Las ramas verdes, como la acelga, el berro o el diente de león, son algunas de las hojas verdes que se pueden incluir en el menú diario de los periquitos. Estos le proporcionan la cantidad de vitaminas y minerales necesarias para mantener fuerte y sano a tus periquitos. ¿Qué semillas pueden comer los periquitos y cuáles son sus favoritas? Lo mejor en cuanto a semillas siempre será el alpiste y el mijo. Estas deben constituir la mayor parte de su dieta. El alpiste es una excelente fuente de potasio y magnesio. Esto hace que nuestros periquitos estén bien nutridos al comerlo diariamente. Adicionalmente se sabe que es rico en ácido fólico y calcio. ¿Cómo se le debe dar panizo a los periquitos? El panizo es una rama de semillas. Esta puede ser dada a nuestros periquitos al mismo tiempo que el alpiste y el mijo. Es importante que usemos un recipiente grande para que no se salga nada. La ración recomendada es un tercio de lo que le estemos dando de alpiste y mijo. En caso de querer darle solo panizo, lo mejor será darle lo que daríamos en mijo. No olvides compartir y dejarnos tu dedito arriba si te ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!